Música Represión en el Congreso Están reprimiendo a los docentes Que estaban instalando La escuela itinerante Hace instantes Eduardo López de UTE Nos contaba que tenían el permiso En la ciudad de Buenos Aires La policía impedía Hacer la instalación Y allí está nuestro móvil Francisco Urrutia Escuchamos que es lo que está sucediendo allí Además de la represión Abigail avanza la policía de la ciudad Con su fuerza de choque Con sus escudos, con sus cascos Con sus bastones, han tirado gas pimienta Para impedir que se exiga con el armado De esta escuela itinerante Esta carpa blanca frente al Congreso de la Nación Sin mediar palabra avanzó Esta fuerza de choque derribando absolutamente todo Hay docentes detenidos Hemos visto como los han tirado al piso Les han pegado y los han reducido Y detenidos, insisto, sin mediar diálogo Mientras los docentes armaban esta escuela pública itinerante Frente al Congreso de la Nación Con mucha violencia Irrumpieron aquí en este lugar Con la fuerza de choque Con los escudos Con los cascos Con los bastones Tirando gas pimienta Una verdadera locura En esta noche de domingo Bajo un diluvio Aquí en la ciudad de Buenos Aires Recordemos Abigail hace un rato Hacíamos una salida en vivo Para la reunión de noticias Junto con Robertito Sí Mostrándoles Haciendo notas Con los principales delegados Y representantes gremiales De los gremios docentes Que tienen alcance nacional Contando de esta iniciativa De esta movida Que iba a entrar en vigencia Mañana lunes Sí, de hecho Empezaron a bajar efectivos De la policía federal De la policía de la ciudad De los distintos camiones Se regruparon E insisto Sin mediar diálogo Avanzaron frente A esta estructura Fíjese que de hecho Están armados los andamios Están los chicos Adentro de la escuela Nos pidieron otro tipo de protesta Tienen otro tipo de protesta ¿Por qué nos vienen a pegar ahora? ¿Por qué nos vienen a pegar? Vamos a protestar de otra manera Contame, ¿cómo fue? ¿Avanzaron en un diálogo previo? ¿Qué fue lo que pasó? No, estábamos cerrando Para armar en la escuela itinerante Nos pegaron Nos tiraron gas pimienta Dejaron a los compañeros Semiciegos ¡Somos maestros nosotros! Vamos a avanzar Ahí está Lo vemos a Roberto Bravel Vamos a avanzar Vamos a hablar con él Está intentando negociar Para tratar de traer Un poco más de calma A medio metro nada más Del cordón policial Sonia Areso Esetera Roberto Bravel Sonia, ¿qué pasó? Hace un rato salíamos en vivo Contando y mostrando El armado de esta escuela itinerante Lamentablemente Lamentablemente El gobierno de Macri Quiere reprimir a los maestros Estamos haciendo Como decíamos Una protesta pacífica Una escuela Una escuela Y realmente No nos dejan armar la escuela Es grave Porque además Como yo te decía anteriormente No había habido incidentes Y ahora El gobierno Mirá si esto no es Provocar incidentes Los maestros Los maestros Armando una escuela Maradel Maradel Hace un rato Se salía en vivo Y estaba todo tranquilo Hubo un Dos compañeros detenidos Adelante Nuestro lo metieron Adelante del patrullero Dos compañeros detenidos No pudimos identificarlo Hubo un tipo ¿Un tipo de diálogo Antes de esta avanzada policial? No, mire Avanzó la policial De la manera que avanzó Ustedes vieron Con qué brutalidad Ustedes fíjense Que es absolutamente pacífico Queremos Decían de otra forma De manifestación Bueno Una escuela pública itinerante Para debatir el tema educativo Y entonces Esas son las formas Que dice el gobierno democrática La represión A maestros A maestras A profesores A profesores Que venimos A instalar Una escuela itinerante Para debatir el tema De educación En este país La verdad que es increíble ¿Que hay colegas detenidos? Dicen Recién me informaron Quiero confirmar Bien Dos personas Ahora vamos a averiguar Concretamente Que no tienen ninguna razón De ser Porque los que agredieron Fueron ustedes Vieron bien Fue la policía Tirando gas Pegando y demás Porque Los docentes Hasta golpearon al abogado Porque los docentes Miren ustedes Están atrás No hay una sola agresión Hacia la policía Están tirando Un docente al piso Roberto Lo acaban de sacar Desde el andamio A la fuerza Francisco A ver A Miguel Roberto ¿Se escuchan? Sí Roberto Ya te escucha Roberto Bradel Roberto Están reprimiendo Estamos viendo Como tienen a un maestro En el suelo ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde? ¿A dónde el maestro En el suelo? ¿A dónde lo está? Están tomando una imagen Que estamos repitiendo De hace instantes Sí, porque pareciera Que hay dos compañeros Dos maestros detenidos Que vamos a ir a buscarlos Ahora a la secta Pero ustedes se fijen Miren los maestros Las profesoras Atrás de la policía Ni una sola agresión Nos pedían Nos pedían Que modificáramos La protesta Que buscáramos Nuevas formas Formas creativas Bueno Una escuela Públicas 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 itinerantes Para dar un debate Público Sobre el tema De la educación Y miren lo que hace El gobierno ¿Sabes lo que nos dijo El comisario? Que es orden Directa de la presidencia De la nación No dejar Instalar Esta carpa Que ya Esta carpa No, perdón Esta escuela Que es una escuela Itinerante Y que ya estaba Prácticamente En un 70% Instalada Ustedes vieron Los métodos Violentos De represión Miren los docentes Aquí No hay una sola agresión De un solo docente Contra la policía Y sin embargo La policía No dudó En tirar Garpimienta Pegarle Inclusive Llevar a dos maestros Presos Que ahora vamos A ir a buscarlos Roberto Contame ¿Cómo es Esa escuela Itinerante Que ustedes Quieren montar? Queremos Montar Una escuela Itinerante Para dar El debate Sobre el financiamiento Educativo Sobre el salario Docente Sobre El ausentismo Docente Sobre una educación Pública de calidad Poner blanco sobre negro Lo que dice el gobierno Los maestros Los profesores De este país No nos caímos En la escuela pública Como dice el presidente Ni los chicos De nuestro país Se callaron en la escuela pública La elegimos orgullosamente Y queremos Mejorarla Por supuesto Y queremos Dar un debate Frente al congreso Nos parecía Que era un lugar No lo fuimos a hacer Frente a la Casa de gobierno Lo vinimos a hacer Frente al congreso Donde hay diferentes Fuerzas políticas Está la representación Política De los ciudadanos De todo el país Para poder dar Un debate En este sentido Pero la respuesta Del gobierno Es la represión Frente al congreso Frente al congreso Frente al congreso